Música Esta semana armamos robots realizamos prototipos de minisubles Primero checamos que nuestras piezas de nuestro kit estuvieran completas Todos en el equipo realizamos el contenido y todos participamos para armar nuestros robots También nos programamos, aprendimos a utilizar los motores hicimos que caminaran hacia adelante, hacia atrás y giraran Música 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 Música